Se viene Rampla, va Melazzi, se va hacia el medio, es gol de Ferreira, viene la pelota para el medio, cerró justo izquierdo, la va corriendo Machado, va llegando primero el número 8, la cubre, quiere aguantar para que se vaya al córner, córner, ganó el córner Machado, prefirió el córner que seguir la jugada, hay tiro de esquina que va a ser Rampla, desde la olímpica en la cabecera de la Colombe, ahí va a levantar la pelota Rampla, va a buscar para arriba, está subiendo el zaguero, a pedir el golpe de cabeza Machado, atención que va Gorga, merodeando el punto penal, en la zona caliente donde hierve la cocua está Fachini, va a venir el envío, viene el centro, pelota abierta, saca Gigliotti, a rebote, viene Rampla, a colocar el gol, 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 derrampla, derrampla del pica piedra, apareció con un soberbio, con un espectacular remate de zurda, la puso donde quiso, apuntó y la tiró ahí, contra el palo derecho abriendo el pie izquierdo, el número 14 Facundo Silvera, le pegó de 25 metros, la pelota entró pegado al palo, sorpresa en el centenario de Montevideo, gana el viejo Rampla, gana el bravo Rampla, Rampla Junior 1, Nacional 0, apareció Facundo Silvera. Despacito y por las piedras, así fue creciendo en el partido Rampla Juniors, lo había controlado, mañatado primero a Nacional, que estaba disperso, displicente, que no se enchufaba, y Rampla se animaba, y una pelota que dejan suelta la clava notablemente Silvera, gana Rampla, es sorpresa, porque un equipo de la VLE gana un grande de primera, pero no es sorpresa por el trámite, Rampla jugaba mejor que Nacional aquí en el estadio. Habitat, hacemos la vida más fácil. Hacemos la vida más fácil, es la radio, es la radio del Mundial. ¡Acaba Cachín! ¡Gol! 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 ¡De Rampla! ¡De Rampla! ¡De Rampla! ¡Lo sorprendió a todos! ¡Lo sorprendió a todos! ¡Ahí fue a tirar la pelota el futbolista Mauro Cachi! ¡Todo, todo el estadio Centenario! ¡Esperaba el centro! ¡Todos los jugadores de Rampla! ¡Fueron en la puerta del área mayor para esperar el centro! ¡Y le pegó notablemente de zurda! ¡Como alguna vez lo hizo Fabiano Niel! ¡Jugando frente al Santos de Brasil! ¡Pero esta vez desde la izquierda! ¡Y para Rampla! ¡Apareció el volante Mauro Cachi! ¡Tiró cerrado contra el primer palo! ¡Fue Martín Rodríguez el arquero contra el vertical derecho! ¡La quiso sacar! ¡Ya era tarde! ¡La quiso despejar! ¡Ya no había tiempo! ¡A los 30 minutos del segundo tiempo! ¡Sorpresa y pico! ¡En el estadio Centenario de Montevideo! ¡Rampla le gana Nacional por 2 a 0! ¡Golazo de Mauro Cachi! ¡Sorprendiendo a todos! ¡Esperaba en el centro! ¡Sobre todo el guardameta Martín Rodríguez! ¡Que se había olvidado del palo! ¡Lo advirtió notable! ¡Mauro Cachi le pegó de zurda! ¡La puso contra un palo! ¡Volvió retrocediendo desesperadamente! ¡Cuando se quiso acordar! ¡Martín Rodríguez! ¡Ya era muy tarde! ¡La pelota estaba besando las piolas! ¡Rampla da la nota ante este displicente equipo de respeto! ¡Ante este Nacional que subestimó a Rampla! ¡Sobre todo en el primer tiempo! ¡Y cuando quiso acordar! ¡Tenía el partido cuesta arriba! ¡Rampla! ¡El viejo Rampla le gana a Nacional en el Centenario por la Copa Uruguay! ¡Nacional va! ¡Pero ahora también contra el reloj! ¡Avitar! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡En la radio! ¡Con el chivo que le mandó! ¡En la radio del Mundial! ¡Gracias pelota para arriba! ¡La busca Gutiérrez! ¡No puede Juan Manuel Gutiérrez! ¡La tiene Mendes tocando para el medio! ¡La va robando Nacional con Castro! ¡Tirando arriba para Gutiérrez! ¡Saca en el fondo Rampla! ¡Recupera Castro! ¡No la pasa mal! ¡Va Monseguilio por arriba! ¡No puede! ¡Rechaza la pelota Romana! ¡Largo el envío de Román! ¡La corre Melasi! ¡La corre Almeida! ¡La corre Melasi! ¡La ganó! ¡Va Melasi por el tercero! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De Rampla! ¡De Rampla! ¡De Rampla Junior! ¡Locura pica piedra! ¡Locura en el centenario! ¡Locura en la tribuna América! ¡Festeja los hinchas de Rampla! ¡Qué pelota que perdió Almeida! ¡Qué pelota que ganó! ¡El jugador Melasi! ¡La fue a pelear hasta la última jugada! ¡La fue a pelear hasta la última instancia! ¡Leonardo Melasi! ¡Le ganó la posición! ¡Le ganó el lado adentro! ¡Marcó horrible! ¡Un espanto de Almeida! ¡Entró por la derecha del área mayor! ¡Melasi! ¡Para definir cruzado abajo contra el paro derecho! ¡Para vencer a Martín Rodríguez! ¡Y definitivamente da ranota en la Copa Uruguay! ¡Rampla Junior va a seguir adelante! ¡41 minutos del segundo tiempo! ¡Rampla 3! ¡Nacional 0! ¡Apareció Melasi! Hacía unos segundos que Pinasco dijo Está siendo atendido fuera de la cancha Está calambrado No puede más Con los flecos Con el corazón Picó Leo Melasi Le ganó la posición Se la robó Como un niño Le quita otro Su dulce Su caramelo Y definió tres dedos La pone contra el palo Le da un cachetazo definitivo A la noche del centenario El equipo tricolor Que lo hace pasar vergüenza En la primera edición De la Copa Uruguay ¡Rampla pega y pega duro! ¡Rampla sigue adelante! ¡No habrá clásico! ¡Nacional se queda por el camino! ¡Avitar! ¡Hacemos la vida más fácil! 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 ¡Hacemos la vida más fácil!